Saludos amigos del cacharro, ya sabéis de qué va esto, móviles por menos de 300 euros, 370 dólares o 6.600 pesos mexicanos. ¡Aquí van! Empezamos esta lista por el Xiaomi Redmi 5 Plus, el rey de los móviles chinos baratos. Tenemos pantalla Full HD de 18 novenos sin marcos, 3 GB de RAM, Snapdragon 625, podéis haceros con él por 179 euros y estamos hablando de un hardware decente, aunque como ya sabéis el sistema operativo MIUI no nos termina de convencer. Y seguimos con el Lenovo ZUG Z2 Pro, que mantiene el Full HD del modelo anterior pero sube a los 4 GB de RAM. El procesador también pasa de un Snapdragon 625 a un Snapdragon 820, con lo que llega a la gama media alta. Y lo mejor de todo, está en liquidación y lo podéis encontrar en AliExpress por 230 euros. El siguiente smartphone conlleva un reto y es que el Meizu Pro 6 es algo difícil de encontrar en España. Podemos buscar en nuestra tienda china de confianza con un precio que rondará los 207 euros. Por ese precio conseguiremos una pantalla Quad HD Super AMOLED, con lo que se iguala la resolución del Galaxy S8 de Samsung. Ojo también al procesador, fabricado por la misma Samsung, un Exynos 8890, el mismo que montaba en su momento el Galaxy S7. Y de aquí pasamos al Elephone S8, un smartphone que se ha ganado el tercer puesto en nuestra lista por sus 4 GB de memoria RAM, la pantalla sin marcos y sobre todo por los 4000 mAh de batería. Si buscáis pantallas grandes y baterías decentes, echadle un vistazo. Lo podéis encontrar en Amazon por 269 euros. Curiosamente, el siguiente smartphone es el Nubia Z17 Mini, que de mini no tiene nada. Si antes nos alegrábamos de los 4 GB de RAM, ahora a ver cómo nos quedamos con 6 GB que monte este smartphone. Además tiene un cuerpo metálico y una pantalla Full HD sin marcos, bastante vistoso y tiene un precio de 259 euros. Y en la primera posición, el móvil que se ha llevado la gama media 2017-2018 de calle, el Xiaomi Mi A1. Por solo 197 euros podemos tener Android 8.0 limpio, sin añadidos que lo ralenticen. Además también tenemos actualizaciones rápidas, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento, un móvil sobrio, potente, nuestra mejor recomendación en este rango de precio. Y hasta aquí nuestra lista de los mejores móviles por menos de 300 euros. Esperamos que os haya sido útil. La semana que viene repasaremos los mejores mini peces del mercado. Hasta entonces nos podéis dejar el like de cortesía, suscribiros para ver más vídeos o poner un comentario si tenéis alguna duda. Nosotros os esperamos aquí en Convideroy.com. ¡Hasta luego!